Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana hoy es 28 de enero del 2020 Los invitamos a ver a continuación los titulares de las principales noticias del departamento de Arauca Amenazan con grafitis en las paredes de su vivienda el concejal del Centro Democrático en Tame Autoridades buscan identificar a las personas que pintaron las paredes Una azonada se presentó en el sector de la Mediagua entre policía y comunidad en Arauca capital Uniformados buscan contrafestar el contrabando en esta zona de frontera Abogado demandante impugnó fallo de tutela por la elección del personero del municipio de Arauca Ahora pasará al tribunal para el último fallo Mesa directiva del actual Consejo de Arauca cumplió con la normatividad de elegir al personero de Arauca Lo tenía que hacer antes del 10 de enero Administración departamental giró recursos al Hospital San Vicente de Arauca 1.700 millones de pesos será para el pago de salarios atrasados 12 puestos de vacunación fueron ubicados en el municipio de Arauca Alcalde garantizará la jornada de ponerse al día con las vacunas Unidad de Salud busca en las droguerías lotes de medicamentos Dolelep que no cumplen con el registro del INVIMA Los operativos se realizan en todas las droguerías del departamento Gobierno departamental busca recursos para el mantenimiento de la vía Arauquita-Zaravena en el sector de Peralonso Administración departamental Saliente solo asignó recursos para la protección del río Las paredes de la vivienda del concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, amanecieron con grafitis Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley pudo haber pintado estas paredes amenazando al edil Las paredes de la vivienda del concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, amanecieron pintadas con grafitis En un letrero decía lo siguiente, no se meta en lo que no le importa Le exige a las autoridades que investiguen los hechos El concejal del municipio de Tame, Parmenio Barretos, manifestó que no se puede asegurar si es un grupo al margen de la ley o delincuencia común No puedo dar declaraciones que algún grupo como el ELN, la FARC, yo no puedo decir nada Porque no hay una constancia donde ellos hayan dejado Siempre se ha conocido que cuando el ELN deja marcado la FARC, lo mismo No sé qué grupo sería o qué personas serían las que me graficaron las paredes de la vivienda Y no sé por qué motivos, o sea, desconozco también los motivos porque en el momento nunca había tenido situaciones así El edil de la cuna de la libertad manifestó que también puede ser político estas amenazas Se puede dar todo, o sea, en estos momentos no hay que descartar nada Puede ser político como puede ser, también nosotros venimos manejando una parte que ya fue de drogación Y todo es nuestro valor, aparte de ser concejal, soy presidente de Junta Entonces, se puede dar por todos lados, aquí no hay que descartar nada El líder político del Centro Democrático, Parmenio Barretos, no cuenta con esquema de seguridad No, en el momento no contamos con esquema ni nada, no lo veíamos como para quedar el caso Nunca he pedido protección y en el momento no la estoy pidiendo tampoco Pero esperemos que los días lo dirán, a ver en qué quedamos Las autoridades del municipio de Tame iniciaron las respectivas investigaciones Para identificar las personas que pintaron las paredes de la vivienda del concejal Una azonada se presentó en el sector de la Mediagua de la capital araucana Entre comunidad y policía Al parecer resultaron algunas personas heridas Esto se dio debido a que la Policía Nacional evitaba el paso de mercancía de contrabando En el sector de la Mediagua del municipio de Arauca Se presentó una azonada entre miembros de la Policía Nacional y algunas personas Que trabajan con el contrabando de productos desde Venezuela hacia territorio colombiano Lastimosamente en algunas oportunidades cuando la policía interviene Para realizar algunas actividades de control Sobre diferentes actividades que están afectando la convivencia y la seguridad ciudadana Algunas comunidades y en algunos sectores la gente opone resistencia al procedimiento de policía Y en estos casos la policía como última instancia se ve obligada a la utilización de la fuerza Obviamente para salvaguardar la vida y la integridad de nuestros funcionarios Y para también salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad en general El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López Aseguró que debido a la resistencia de la comunidad Los uniformados utilizaron la fuerza como lo permite la ley Estos son procedimientos excepcionales que tratamos de evitar a toda costa Pero en algunos casos es inevitable hacer uso de la fuerza Para llevar a cabo el procedimiento Y lograr en algunos casos la captura de algunas personas que están cometiendo delitos O evitar que se realicen comportamientos contrarios a la convivencia El alto oficial señaló que con Migración Colombia Se adelantarán más controles en los pasos fronterizos Bueno, este es un tema que se ha venido analizando con Migración Colombia Con la Armada Nacional, con las fuerzas militares Y lo que está tratando de establecerse es unos controles más efectivos Todos sabemos que este es un paso ilícito Y que todas las personas que provienen de Venezuela Deberían hacer su paso por el puente internacional Infortunadamente, algunas de ellas por costumbre Lo hacen por este paso que es ilegal El propósito para este año en coordinación con Migración Colombia Y especialmente con la Armada Nacional Es generar un control más focalizado Un control más eficaz Que le permita, que permita generar una cultura en los ciudadanos De utilizar el puente internacional Que es el único paso habilitado Para que los ciudadanos venezolanos pasen a territorio colombiano También se aplicará la normatividad que existe en Migración Colombia En esta zona de frontera Igualmente estamos tratando de que la normatividad Que está establecida en temas de migración Sea aplicada en su totalidad Y que obviamente todas las autoridades Conozcan a detalle y a fondo esta normatividad Y poder ejercer un control como debe ser Un control eficaz y pertinente Que al final prevenga situaciones de inseguridad Y de convivencia y seguridad ciudadana La Policía Nacional incrementará los operativos En la ribera del río Arauca Para controlar el paso fronterizo Abogado araucano impugnó El fallo de un juez de la República Sobre una acción de tutela Que impedía el nombramiento Del personero del municipio de Arauca Ahora pasará al tribunal De la capital araucana El abogado araucano Carlos Merchan Instauró una acción de tutela Por la escogencia de una sola persona Para la personería del municipio de Arauca El fallo del juez de la República Fue impugnado por el demandante La verdad es que nosotros Interpusimos una tutela Por varios hechos, motivos y circunstancias En la escogencia De un solo candidato Para la personería de Arauca Este concurso presenta Algunas irregularidades Algunos vicios de procedimiento Ya que uno de los cuales Es que hay que conformar Una lista de elegibles Y aquí solamente una persona Logró superar El concurso Con un puntaje Que lo hace merecedor De pasar Con 82 puntos Según el abogado Demandante Se debió conformar Una lista integrada Por tres personas Para este cargo municipal Lo que se trata aquí Es de salvaguardar Los derechos fundamentales De los demás concursantes El derecho A participar En los concursos El derecho Al mérito En el sentido De que Debieron Conformar una lista Con tres personas Y si en el evento Que solamente haya pasado Uno Deberían haber Hecho otro concurso Para poder Traer a otras dos personas Para que conformen La lista de elegibles Porque en el evento De que falte El personero Por alguna de las causales Que están establecidas En la constitución Y la ley Entonces Sea más fácil Y no haya un detrimento Patrimonial En el sentido De que toque Que hacer una nueva Un nuevo concurso De méritos Eso es fundamentalmente La esencia De la tutela Y hemos impugnado Porque no estamos De acuerdo Con el juez Constitucional De primera instancia Quien no falló De fondo Quien no estudió Muy bien La acción Constitucional Impetrada Y que sea El superior jerárquico El juez del circuito Juez constitucional De segunda instancia Quien defina En sí Y le dé trámite A la tutela Porque hay unos derechos Que han sido vulnerados Por parte De la UNITrópico Y por parte Del consejo Del municipio de Arauca Para el demandante La falla sería compartida Entre la universidad Y el consejo De Arauca Del periodo pasado Ahí hay una responsabilidad Compartida Tanto de la universidad Que realiza las pruebas Como del consejo Del municipio de Arauca Para nadie Es un secreto Que el doctor Fandiño Procurador regional De Arauca Inició una preventiva Con el objeto Precisamente De que no se presentaran Irregularidades Ahora El hecho De que hayan declarado Una improcedencia De la tutela No quiere decir Que no se tenga la razón El señor procurador Debe impugnar Esta acción De tutela Y que sea el juez Constitucional De segunda instancia Quien dé Ese fallo final Y quien Haga una claridad Respecto a este tema Que es bastante interesante Si el fallo De impugnación Saliera a favor Se tendría que revocar La elección Del personero Del municipio De Arauca Tendrían que revocar La elección Del personero De Arauca Y solicitar Un nuevo concurso Donde Lleguen dos personas Porque ya El que está El personero Actual Pues ya tiene Un cupo Y entraría A participar Con las otras Dos personas Que logren Un puntaje Ahora Analizamos Desde el punto De vista Que él tiene 82 puntos En el evento En que uno De los dos Llega a sacar Más puntaje Por supuesto Que él no sería El personero De Arauca Sino otra Persona Ahora Tocará Esperar Que decisión Toma el tribunal De Arauca Con la impugnación De la acción De tutela En contra De la elección Del personero Del municipio Capital La mesa directiva Del consejo Municipal De Arauca Solo está Cumpliendo Con la ley En nombrar Al personero Del municipio De Arauca La universidad La contrató La anterior Mesa directiva Del consejo De la capital Araucana Para el presidente Del consejo Municipal De Arauca La mesa directiva Del consejo Del periodo Pasado Fue quien Realizó El proceso Con la universidad Que realizaría El proceso De escoger Al personero Del municipio De Arauca Quiero manifestarles Que el proceso Para elegir El personero Municipal De Arauca Comenzó A hacer efecto Desde el periodo Pasado De concejales Y del año Inmediatamente Anterior La mesa directiva Convocó O mejor dicho Escogió Una universidad Para que de una forma Selectiva Presentara una lista De elegibles Que es muy diferente A una terna La universidad Junto con la mesa directiva Escogían el sistema Para la cual Seleccionar Las personas Que llegaran A la mesa directiva Del 2020 A reelegir O a confirmar El señor personero Nosotros La mesa directiva Que comenzamos A reír A partir del 2 de enero Hemos recibido La información De la mesa De perdón De la universidad Unitrópico En donde solamente Una persona Obtuvo Los resultados Favorables Para ser tenido En cuenta Como la persona Que llegaría A la mesa directiva Para su debida Entrevista Y posteriormente Su confirmación En el consejo Municipal de Arauca O su re O su elección Por decirlo así En el número De eternados De la corporación Municipal de Arauca El presidente Del consejo De la capital Araucana Camilo Tobar Manifestó Que el actual Consejo Solo le está Dando cumplimiento A la normatividad Nosotros hemos venido Dándole cumplimiento A la normatividad La 136 En el artículo 175 Es muy claro En expresar Que son 10 días Hábiles Que tiene la junta Directiva O perdón La mesa directiva Del consejo Del consejo En el mes De enero Para elegir Al señor Personero A eso Nos sujetamos Y a eso Le hemos dado El trámite legal El líder político Aseguró Que se conocen Fallos De tutelas Que han salido En contra De los demandantes Han salido Tutelas En donde ya En dos ocasiones Se han pronunciado Los jueces Creo que en las dos O tres tutelas Que han fallado Se han declarado Improcedente En primera instancia Más sin embargo Esperamos El veredicto En segunda instancia A ver que Ratifica Nosotros somos Cumplidores de la normatividad La ley nos exige Que así tenga que hacerse Estamos en toda la consideración Y el respeto Total y rotundo A la jurisdicción disciplinaria En cabeza del señor procurador Más sin embargo Le manifestamos Como ya el pueblo Ha sabido Que hicimos cumplimiento A la ley 136 A la ley 617 A la ley 1555 Si mal no me equivoco En este momento En relación a las formas Como se deben elegir Los dignatarios De los municipios Y de los distritos Capitales como tal La preventiva Del procurador regional De Arauca Que envió al consejo municipal Se tiene que ver Desde dos puntos de vista Hay que verla Desde dos puntos de vista Si nosotros No hubiéramos acatado La normatividad Y no hubiésemos elegido El personero El día 10 Que era el último día De plazo que teníamos Muy posiblemente En este momento El mismo procurador O una persona Delegada por la misma jurisdicción Tenía que investigarnos Por un desacato A la normatividad Por un prevaricato En este momento Por no cumplir La normatividad En este caso Luego entonces Nosotros cumplimos Con lo que la ley Nos exige El señor procurador Nos envió Una preventiva Él en otras palabras Recomienda Advierte Pero no está en la facultad No está en la facultad De obligar al consejo Ni de exigirle al consejo Parar un trámite legal Puesto que él no es Una autoridad administrativa La mesa directiva Del consejo de Arauca Cumplió con la posesión Del personero municipal De Arauca Como lo exige la ley Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana La construcción Del plan de desarrollo Es tarea de todos Te invitamos A que nos ayudes A construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo futuro Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente En los últimos días Se conoció El giro de 1.700 millones De pesos Al Hospital San Vicente De Arauca La gobernación Busca Que el director Cancele Algún mes De los salarios Que se adeuda A los trabajadores La unidad administrativa Especial de salud De Arauca Viene realizando Algunas mesas De trabajo Con la mesa directiva Del Hospital San Vicente 1.700 millones De pesos Fueron girados Al centro asistencial En los últimos días Hemos venido Haciendo Varias mesas De trabajo Dos juntas Directivas Llevamos ya Y mesas técnicas El doctor Facundo Castillo La semana pasada Logramos girar 700 millones De pesos Al Hospital San Vicente De Arauca Llegó el giro Directo Del Ministerio De Salud De Salud Por el orden De los 1.070 millones De pesos Más los 700 millones De pesos Que enviamos A través De la gobernación Y la unidad De salud Logramos completar 1.777 millones De pesos Por esto El Hospital San Vicente Logró pagar Un mes De planta Y un mes Al personal De contrato Esta era La primera estrategia Que teníamos Dentro del plan De los 100 primeros días Evitar Que el hospital Se vuelva A atrasar En lo que tiene Que ver Con sueldos El funcionario Del gobierno Departamental Señaló Que la idea Es aumentar La producción En el centro Asistencial De la capital Araucana Con esto Vamos a aumentar La producción La meta Es aumentar La producción En 200 millones De pesos Y con estos 200 millones De pesos En 3 4 meses Van a comenzar A retornar Mayor flujo De recursos Hacia el hospital Esto Cada vez Que abramos Un servicio Nuevo Vamos A lograr Que el hospital Se vaya Fortaleciendo En flujo De recursos Y así Él pueda Cumplir Con sus Obligaciones A finales Del mes De febrero Se pondrían En funcionamiento Las UCI Y la primera Planta De la torre Del hospital Tenemos Dos grandes Metas Para el 28 De febrero Una Es reactivar El servicio De urgencias Y la segunda Es pasarnos Para las nuevas Instalaciones De la nueva Unidad De cuidados Intensivos Para pasar De 4 Cubículos A 11 Cubículos Ya llevamos Un trabajo Adelantado Ya han llegado Varios ingenieros Porque es muy Importante Realizar un Mantenimiento Y una Calibración Respectiva De todos Los equipos Y estamos Haciendo Una reorganización Para poder Poner a Funcionar Estos 11 Cubículos Nuevos De unidad De cuidados Intensivos Para el Departamento De Arauca El gobernador De Arauca Aspira Dejar funcionando En un 100% El centro Asistencial De la capital Araucana Desde el pasado Sábado Se dio inicio A la jornada De vacunación A nivel Nacional En Arauca El alcalde Edgar Fernando Tobar Dio apertura A este importante Evento Y se ubicaron 12 puestos De vacunación En la capital Araucana Desde el pasado Fin de semana Se dio inicio A la gran Jornada Nacional De vacunación En todo El territorio Colombiano El alcalde Arauca Fue el encargado De dar Apertura En el municipio De Arauca Así ganamos Todos De que manera De que los padres También Los padres De familia Se vinculen A esta clase De programas Tan importantes Para garantizar La salud Y la vida De todos Los niños Yo lo decía En mis palabras Que de nada Sirven los miles De millones Que invierte El estado Colombiano Para que los niños Se han vacunado Si el padre De familia No es consciente De la importancia De aplicarle La vacuna A sus hijos Entonces son gestos De amor Arauca Necesita Que demostremos Que la queremos El día de hoy Los niños De Arauca Necesitan saber Que tenemos Padres Responsables En el municipio Que van a aplicar Las vacunas Que redundarán El beneficio De todos El alcalde Arauca Edgar Fernando Tobar Aseguró Que en la capital Araucana Se ubicaron 12 puestos De vacunación 12 puntos Están distribuidos Equitativamente En las diferentes Comunas Y barrios De la ciudad No hay excusa No hay excusa En mi época Era difícil Lograr que los niños Se vacunaran Sin embargo Lo hacían Yo agradezco mucho A mi madre Nunca sufrió Una enfermedad Porque cuando Tenía conocimiento De los programas De vacunación Ella acudía Con Dijimos Ya no Con ese chorro De muchachos A vacunarse Y efectivamente Pues gozamos De buena salud Es el mensaje Que les doy De nada sirve Lo que hace el Estado Pagando Empleados Gastando Miles de millones Comprando vacunas Una logística Una indumentaria Una estructura De programas De vacunación Si el padre De familia Si la madre De familia No es responsable De llevar a su hijo El secretario De salud Municipal César de la Hoz Explicó Que clases De vacunas Se aplicarán Durante esta jornada Estamos aplicando Toda clase De vacunas Del BPH O sea Virus papiloma humano Estamos aplicando BCG Todas las vacunas Que requieren Los niños Adultos Gestantes En general El funcionario Señaló Que en esta jornada De vacunación Se aplicará El biológico A cualquier persona Todas las edades No hay distintas edades En esta jornada De vacunación Desde los niños Adultos Gestantes Adultos mayores Todos tienen Tienen que vivir En esta jornada De vacunación Los puestos De vacunación Fueron ubicados En algunos barrios Y las comunas Del municipio De Arauca La unidad Administrativa Especial De salud De Arauca Inició Una serie De operativos Con las autoridades En las diferentes Droguerías Del departamento Con el fin De incautar El medicamento Dolelet Que sería Un 100% Natural Y que al parecer No estarían cumpliendo Con la reglamentación Del INVIMA La unidad Administrativa Especial De salud De Arauca Entregó un balance Sobre los resultados Del INVIMA Que hizo Que hizo Al medicamento Dolelet También entregaron Algunas recomendaciones En el departamento De Arauca Inspección Vigilancia Y control De medicamentos Viene trabajando Articuladamente Con INVIMA Que es el ente Rector A nivel nacional Debido a unos Alertas sanitarias Que se han Venido Eventuando Sobre el Dolelet Que es un producto Fitoterapéutico Que desde el 2012 Tiene registro sanitario Pero a partir Del 2016 2017 2018 Y a finales Del 2019 Ha presentado Eventos adversos En la población Colombiana Los cuales Han sido Reportados A través De la red De farmacovigilancia Y por ende Por el número De incidencia De reportes INVIMA Estableció Un estudio A través De sus laboratorios Específicos Que son en INVIMA Brenda Colina Jefe De la oficina De inspección Y vigilancia De medicamentos De la unidad De salud Manifestó Que la INVIMA Se pronunció Que aún No tenían Resultados Evidentes Del Dololet El día de ayer Y antier Se pronunciaron Diciendo Que no tenían Resultados Aún evidentes Debido a un estudio Que hizo Otro Laboratorio Que todavía Ellos no se Presenciaban Con un resultado Definitivo Ya el día de hoy Establecieron Que evidentemente El Dololet Principio activo Caléndula Oficinal Si tenían Partículas O algunos principios De diclofenaco Que es un AINES Un antiinflamatorio No esteroideo Establecieron Que solamente Ciertos lotes De los cuales Voy a leer Detalladamente Ahorita Son los que Tienen presencia De diclofenaco Es El F715 F726 F782 F837 F843 Son los lotes Que se encuentran Implicados Ahorita Actualmente Por la presencia De diclofenaco La funcionaria De la salud Departamental Aseguró Que se están Realizando Inspecciones En las diferentes Droguerías De los siete Municipios De esta región Del país Establecimos Que todos Los regentes Que se encuentran En los diferentes Municipios Empezaran a hacer IBC en las droguerías Y en los servicios Farmacéuticos Para detectar La presencia Y quitar Obviamente A través De una acción De decomiso De todos Estos productos Que se encuentran Allí Para asegurar Obviamente A la población Araucana Estamos trabajando También articuladamente Con la comunidad Porque si ya La comunidad Como tal Está consumiendo Está administrando O tiene En su propiedad El producto Que detalle Adecuadamente En la parte Posterior Del producto Fitoterapéutico Estos lotes Que dije Y suspenda Totalmente La administración De productos Si presenta Algún evento Adverso Se acerque A la oficina De IBC Medicamentos Cuarto piso De la unidad De salud O que escriba Al correo IBC Medicamentos Arroba Unisalud Arauca Punto Go Punto Co O Invima F V Arroba Invima Punto Go Punto Co O puede Llamar Al 885 8888 Extensión 177 La unidad Administrativa Especial De salud Indicó Que existen Algunos lotes De este medicamento De Dolelet Que no es natural El 100% Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana La construcción del plan de desarrollo Es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes A construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo futuro Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos Personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido En la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General De la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente La administración Departamental Anterior Asignó 10 mil millones De pesos Para la protección Del río En el sector De Peralonso Ahora La nueva administración Del doctor Facundo Castillo Busca recursos Para el mantenimiento De esta vía En el sector De Peralonso En Araujita La administración Departamental Pasada Asignó 10 mil millones De pesos Para la protección Del sector De Peralonso En el municipio De Araujita Ahora hay que conseguir Recursos para la vía El tema de Peralonso Es una problemática Que abarca Todo el departamento Todo el departamento Está afectado aquí Por supuesto Ya hay un recurso Que asignó el gobierno Anterior Para la protección Del río Ojo La protección A mí me habían dicho Que el proyecto Venía contemplado La vía No Solo la protección O sea que eso nos lleva Uno Ya tuvimos la oportunidad De reunirnos Con el director Nacional de Riesgo Y él quedó comprometido Que antes de finalizar Este mes Ya estaba contratado Porque el ejecutor aquí O quien contrata Es la dirección Nacional de Riesgo Y por supuesto Comenzar la sobra Ahora tenemos que hacer Una mesa de trabajo El primer mandatario Los Araucanos Manifestó Que el alcalde Araujita Etelibar Torres Tiene una propuesta Para solucionar El cobro del peaje El señor alcalde El doctor Etelibar Me manifestó Que ya había una propuesta Para el tema de la vía Porque la gente Se está quejando En este momento Es el peaje Que se está pagando Por supuesto Con la situación Que estamos Económica No hay circulante En el departamento Arauca Y fuera de eso Pagando Sobre todo Los transportadores Son los más afectados Es aquí donde Se requiere Buscarle una solución Y espero que Antes de irme Me pueda reunir Con el señor alcalde Y escuchar la propuesta Que ellos tienen Para el tema de la vía Ya el tema de la protección Ya va avanzando Necesitamos buscarle Una solución a la vía José Facundo Castillo Cisneros Gobernador de Arauca Dijo que se solicitará Un informe Sobre el anuncio Que hizo el presidente De la república En el taller Construyendo país En Saravena Me comentaron Porque no tuve la oportunidad De ir a ese taller De que hubo unos anuncios Por parte del presidente Entonces ya le dije Que me sacaran Los anuncios Que hizo Y pedir una cita Con el señor presidente Para ver De que manera Podemos agilizar Estas inversiones Para el departamento Los transportadores Que transitan Diariamente Por esta vía Son los más afectados Por el cobro del peaje Por transitar Por un terreno Privado Hasta aquí una nueva emisión De su noticiero La lupa araucana Los esperamos muy puntual Mañana a partir De las 7 de la noche A través de todas Nuestras redes sociales De la lupa araucana Feliz noche Para todos La lupa araucana La lupa araucana La lupa araucana